Cápsulas de gelatina blanda se disuelven rápidamente para eliminar el dolor y la hinchazón que le den Vitaflenaco. Elevado largo por el jardín derecho, largo, 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 se le acabó el terreno, la bola se fue de cuadrangular. Qué manera de comenzar el partido con su primer cuadrangular de la temporada. Y en el partido número dos de la serie de esta semana, pero es el partido número seis. El primer bateador reconecta de cuadrangular en el juego. Porque lo tempranearon. Le tira al tercero y se acaba de ponchar aquí Ramón Marcelino. ¿A cuánto va a estar la temperatura de don Sergio Según? Batazo, corto a terreno del center right field, pica la bola, agita el batazo. Imparable aquí de Vladimir Frillas, como dijo la monja española. Bola bajita, mala la cuarta. Era ya de Bascuña, de España. ¿Usted qué quiere que diga los nombres de la vendedora? Lanzamiento, le tira al tercero, el tiro a segunda. Hubo doble robo, salieron los corredores a tercera y a segunda y se ponchó aquí Lázaro Hernández. Creo que vale la pena el equipo que lo tiene. Lanzamiento recta y se poncha a la altura de la rodilla ponchado. Los tres outs por la vía de los strike. Se va a la parte alta del primero. Orlando Valle, right fielder, Omar Mendoza, left fielder, Davison Romero, Marcelino en el jardín izquierdo por el bóger, Rivera en el central, Robles en el derecho, Vladimir Frías, el short stop. El venezolano José Roca. Una apertura. Saltarín, el batazo allá, le va a un alto, tiene el short, el tiro a primera y el sábado de hecho a la primera. Orlando Valle. Estamos sin bulla, ya aparecieron. Batazo, Saltarín allá. De buen bajo, tiene el short, el tiro a bajo a primera. Pierde la pelota, el inicialista, el tiro fue enterrado. Hay un hombre en primera con fuerza y energía porque toma vital, fuerte, era ampolla, bebible y el turno es para Caeramos Torres allá en la zona de los leches. Elevado a terreno del jardín derecho, ubicando bien la pelota, moviéndose un poco a la derecha, Robles y captura para el lado número dos. Tan cerca de la novia y tan lejos porque no lo va a poder ver. Batazo tiene el segunda base, le pasa el short y están forzando ahí a Mendoza de segunda short para el tercero de la entrada. Un ir incompleto. Con nosotros el batazo, mientras con una formación especial, Novoa conectó de imparable hacia el jardín derecho. Ojita el batazo. Saludos para Edgar Nino Peralta que nos reporta. Celino va buscando el mismo camino de Muñoz. Goodbye. Batazo, incomodísimo. Miranda, qué buena jugada. Sí, llegó a tiempo el tiro. Out del corredor en segunda, forzado, Novoa. Esaude en segunda, Melvin Novoa 6-4. Lo ponen fuera. Que ese es otro aspecto, ¿no? Aunque no le vamos a pedir esta temporada que... El lunes 6 de diciembre en Enel Central Lotería versus en Abasi en el campo, Roberto Clemente del Parque Luis Alfonso Velázquez, Correos de Nicaragua contra Ornato. Golpeó al receptor Álvaro Rubí, ya pidió las respectivas disculpas, disculpas, el dominicano Rosario, quien se va a Poncha. No vienen a Chinandega. Estarán en Villanueva, Chinandega. El 19 de diciembre estarán en Villanueva. Ahí estarán jugando mañana a las 6 de la tarde contra Mazatepec. Patazo sólido, pero Moncho la ubicó y finalmente la atrapó. Falló Omar Obregón. El equipo rival, hombre. De los caballetes de Villanueva, Marvin Maldonado. De tercera a primera han dominado aquí, retirado a Moncho Flores. Lo pone fuera. ¿Será que...? En Viva Nicaragua, Canal 13, a Juan Obando, a Socorro, Mayrena y a Lidia Rivera en Tonalá. De béisbol allá en Viva Nicaragua, Canal 13 de los partidos de la Liga Profesional y demás. En línea la pelota de Geda. Hacia el rincón va a detenerla a Rivera. Están mandando al corredor al home play. Ahora lo detienen. Pero va a anotar Rubi Silva desde primera y se empacó el juego. Se trata de una estrella del softball. Hay que dejarla jugar. Patazo la pelota de Imparable. Robles con el tiro al home play. ¿Puede haber jugada? No. Llegó muy tarde el tiro y los tigres ya están adelante en el marcador. Dos a una. Imparable de Juan Carlos González. Hacia el jardín derecho. Hid la bola, hombre en primera. Y anota desde segunda. Garabé Rosa. Dos a una línea porque era contundente para dos a ocho. Sí, están promediando más de 10 hits por juego en esta temporada. Roca dominó aquí a Luis Miranda para el lado tres. El 15 de diciembre estarán jugando en Nagarote. El 19 de diciembre estarán presentes en Villanueva, Chinandega. Pone está conectando Imparable y es un doble a terreno del jardín izquierdo aquí. Patazo, sólido, largo, a terreno del center field, ubicando la pelota del central. Esperando y captura. Ahí sale el corredor de segunda para tercera. Aquí bateando Ramón Marcelino por el equipo de los indios. Previendo cualquier cosa que pase. Patazo a terreno del izquierdo. Sale a buscar hacia la raya, ubicando la pelota. No puede, la bola pica. Sigue a lo profundo. Se está empatando el juego. El bateador, corredor, llega a la segunda. Y es un doble el batazo aquí. Y así es de que un batazo muy importante. Yo sigo golpeado ahora, golpeado aquí. Y saludando a Jim Rivas y a Pedro Rivas. Lanzamiento, bola enterrada. Avanza el corredor de la segunda, tercera y el de primera para segunda por un wild pitch. Y el equipo de los Tigres. Perdón que llevó ahí los dos solitos ahí en la calle. Lo fue a botar. Bola mal a la cuarta y lo pierde. De base por bola para Melvin Novoa. Kevin Solís en cinco relevos. Tiene dos victorias. No pierde. 3.38 de efectividad. Del WIP de 1.31. Lanzamiento le tira batazo allá. Entre tercera y charla bola sigue de hit. A terreno del jardín izquierdo. Viene una. Vienen dos. Par de carreras que anota el equipo de los indios aquí. Importante en el Bóer. Ya es un pelotero que ha jugado. Un extranjero que ha jugado. Atrás. Era en la liga profesional. Un elevado sale a buscar la primera. El pitcher, el catcher. Finalmente el inicialista. Toma la pelota y se queda con ella. Davinson Romero. Preparado el zurdo. Tiene ese el hombre. Tira. Está sacando batazo. A terreno del jardín izquierdo. Pica la bola. Tiene una. Y del batazo la carrera número cinco para el equipo de los indios. Omar Obregón, el hombre que está bateando. Lanzamiento le tira batazo. La bola sigue de hit a terreno. El center field. Viene otra para adentro. Anota la carrera Lázaro Hernández. Uno a bordo. Dos carreras. Uno más que otro porque uno fue con dos en base y el otro solamente. Sí. Atazo busca la tercera. Tiene. Se cae. Ya no hay nada que hacer. Hita el batazo. Las bases están repletas ahora. En tercera Hilton Calderón. En segunda. A ver quién es el que está. Y Javier Robles. Es el hombre que batea un elevado. Corto, corto, corto. Busca el segunda. No puede. Viene una para adentro. Viene el tiro de vuelta al cuadro. Y agita el batazo. Ocho, doctor. Ocho carreras a cero. Digo, a dos. Ocho a dos. El marcador. Así que hay empujada para Javier Robles. Ramón Marcelino. Este con el tetra base en este quinto episodio. Bateando por segunda vez también en el mismo inning. Iría la cuenta de Walter López. Lanzamiento. Le tira. Batazo largo. Profundo por el center field. Largo, largo, largo. Ubicando la pelota y captura Ramón para el tercer auto de la entrada. Sintonía de Canal 13. Esta noche. La alineación de los indios. En línea la pelota. Rebotar de imparable en el jardín derecho. Gita el batazo. El segundo imparable en el juego para Calderón. De 3-2. Esta noche. Menos un turno para que entre a fildear. Y aquí está sonando la pelota hacia el jardín derecho. A recuperarla va el right field. Orlando Valle. Hasta tercera llega Calderón. Si hoy va ganando y al final ganar. Puedes mantener tú la y no para mañana. Un relevo. Una victoria. Dos tercios de inning. Una base por bola. Saludos Octavio y familia viendo el partido apoyando a Omar Cisneros. Por el campo corto la pierde Miranda y se la va a guardar para Pedro Miguel de parte de Mariano Morales. Batazo de Marcelino. La pelota al rincón derecho. Marcelino llegando a segunda. Ahora metió el acelerador y hasta tercera con un triple el batazo para Ramón Marcelino. Con el doble del quinto inning. En la búsqueda de un foul fly por el jardín izquierdo también estuvo muy bueno. Y ahorita le imprimió velocidad para llegar hasta tercera. Vladimir Frías. El que es chocoyo en cualquier palo es verde. Y el que es pelotero de calidad. No, 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 no. Que acaba de venir. Agregado tres carreras. Batazo. El campo corto Miranda. Que no se agachó lo suficiente. No bajó lo suficiente el guante. Fíjate que por el marcador. Yo lo dejaría más. Es uno de los abridores que ha trabajado poco. La pelota. Gran jugada del segunda base. El tiro a la tercera. Para diferenciar lo de Julio Moya. Que enorme batazo. Gigantesco largo descomunal. Por el jardín izquierdo. La pelota. Va, va, va. Tremendo trancazo de José Rosario. Se fue de cuadrangular. Con... Un ronazo. Un ronazo. Qué clara. Apenas hablé de repartir palo y salió... Salió uno parecido a lo que yo daba. Yeris González en ocho relevos. Once punto treinta y siete de efectividad. Del whip de dos punto ochenta y cuatro. Trece imparables. Siete ponches. Cinco bases por bolas. Ocho carreras limpias. En seis entradas y un tercio. Y el batazo de Calderón a lo profundo del jardín central. Se convierte en doblete. Cuarto lanzamiento malo para Omar Obregón. Va hacia primera. Yeris González, el ginotegano, está relevando. Batazo por primera. No pudo el inicialista. Davinson Romero. La pelota de hit. El tiro fue en dirección hacia segunda. Y anota Calderón. Una más. Tu se dio en la asta de la bandera. O dio en la bandera. Pero fue enorme el batazo de José Rosario. Se ponchó Marcelino. Viendo pasar el tercer strike. Ernesto Glass. Dos relevos. Una derrota sin victorias. Veinte punto veinticinco de efectividad. Del whip de cuatro punto cincuenta. Seis imparables. Incluyendo un honrón. Un ponche. Tres carreras limpias en entrada. Y un tercio. Alta del séptimo. Y ni. Quiera apertura que vemos. Bastante buena de José Rosario. Batazo de rebote alto por primera. Calderón. En terreno bueno. Y después pisando la almohadilla. Consigue el segundo. A bruta tres sin asistencia. Y a la banca. Además que estudia libre. El tiempo de ser libre. Batazo hacia el rincón izquierdo de Mar Mendoza. González. Juan Carlos viene para anotar carrera. Al Ester Moreno que siempre nos reporta. En León comarca el convento. Cuarto lanzamiento malo para Mesac Laguna. Nos saludó desde esa ciudad en una transmisión por Facebook en el Pomares pasado. A transmisión del equipo Cafeteros de Carazo. Equipo al que sigue. Contra el tren. Pita y puja, puja y pita. Pancho con saltarín. A ver imparable aquí. Y del Batazo. Un bound muy alto. Lanzamiento le tira a Batazo. El Señor está jugando adelante. Hace segunda. Bajito un out. A primera. Quinto el hombre primera. Lanzamiento le tira a Batazo en línea. Tejita, terreno de Jardín Derecho para en segunda. Ahí en Orlando Valle para en segunda. Y en primera Omar Mendoza con imparable. El matriador le forma cada uno de sus signos por parte del Bodo. A paso saltarín. Quiere el short. El mismo pisa el armadillo. Una otra primera. Y este juego ha terminado, señores. Con un doble play termina el juego. Por ahí bateó en San Claduna. Se va con una victoria de los indios del Bodo. Aquí en Chilandría. Diecisiete carreras a tres. La victoria es para Luis Roca. El venezolano Luis Roca es el ganador. Queda con uno y uno. Él perdió Pedro Torres. Uno y uno. Javier Robles su primer cuadrangular abriendo juego. Y José Rosario conectó su tercer honrón. Con dos a bordo.